Ya, en honor al tiempo de tanto nuestro invitado como de ustedes, vamos a comenzar. De todas formas, podemos, se pueden ir sumando personas, así que no hay ningún problema. Ahí ya pueden ver a Ignacio Casas, él es de Google, les voy a hacer una presentación. Les doy de antemano la bienvenida a este nuevo webinar Cercotec, Recursos para ayudar a tu empresa a actuar ante la incertidumbre. Una charla revista por Ignacio Casas de Google. Les cuento que él es licenciado en Comunicación Social, luego de cuatro años de experiencia en prensa y en comunicación institucional, y dos años de docencia e investigación, pasó a pertenecer al equipo de soporte técnico regional de Google para Latinoamérica. Así que, de Google y cosas de Google y aspectos de Google y herramientas de Google, Ignacio es experto. En la actualidad trabaja en Google llevando la relación estratégica con anunciantes del mercado chileno. Así que, también está en contacto con lo que nosotros como emprendedores necesitamos que es, o sea, que sabemos que necesitan. Así que, Ignacio, hagamos la última prueba de sonido. Perfecto, ¿ahí se me escucha bien? Sí, les comento, si hay algún tema de audio, voy a pedirte que vamos a ir más lentito, por si acaso, y cualquier información o cualquier ruido vamos a parar y de ahí vamos a continuar, ¿te parece? Ningún problema, si se llega a escuchar que se traba, que hay un poquito de delay, o que hay algún eco, alzame, frenamos un poquito, que repetimos sin ningún tipo de problema. Así que, cualquier cosa, todos pueden avisar si hay algún comentario. Sí, les comento y les vamos a comentar a todos que no estás en Chile, estás en Argentina. Así es. Es que me lo estoy en Argentina, en realidad estoy basado en Argentina, por así decirlo. Tengo la suerte de, en general, estar unas al mes en Chile, que suele estar una semana, dos semanas al mes. Ahora, lamentablemente, estoy extrañando mucho, porque estoy encerrado en mi casa desde hace bastantes meses, por la situación, pero bueno, espero volver a probar todo. ¿Hay eco? Sí, estamos con un poco de eco, nos están diciendo por interno, quizás si salgas con el audio del computador, puede ser. A ver, ¿ahí qué tal? Sí, saquemos con el audio de computador, para que se escuche mejor. A ver, probemos lo último. Perfecto, veamos si así se escucha mejor. Impecable. Ya, entonces, a todos nuestros visitantes a este nuevo webinar, Cercotec, Recursos para ayudar a tu empresa a actuar en telecertidumbre, los dejamos con Ignacio Casas. Así que Ignacio, todo tu vida la presentación. Muchísimas gracias Sebastián. Antes que nada, muchísimas gracias, primero que nada, Cercotec, por poder generar este espacio, tan valioso para los emprendedores, y para poder difundir herramientas que creemos que le pueden hacer de utilidad, y también muchísimas gracias a todos los que se conectaron, que se hicieron un ratito esta tarde, para poder sumarse al webinar, y para poder conocer un poquito de qué va esta charla, o qué herramientas pueden llevarse el día de hoy, que espero que les sean sumamente útiles. También gracias por el aviso técnico con respecto al audio, espero que ahora se esté escuchando bien, y se esté escuchando sin ningún tipo de inconveniente. Cualquier cosa, si hay algo que no está claro, o que se deja de escuchar, nos avisan, y repetimos. Cualquier duda, cualquier consulta, que se genere a lo largo del webinar, sin ningún tipo de inconveniente, les pedimos que la hagan, que la escriban en el chat, y al final vamos a dejar un espacio para tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posibles, así que siéntanse súper libres de preguntar lo que ustedes necesiten. Como bien mencionaba Sebastián, a modo de presentación, mi nombre es Ignacio Casas, yo trabajo en Google, como nosotros lo que llamamos Account Manager. ¿Qué hace un Account Manager? Bueno, básicamente, lleva la relación comercial con determinados anunciantes. En este caso, yo trabajo con medianas empresas del mercado chileno, hace ya casi un año y medio, que estoy trabajando para Chile, y que voy sumamente seguido, así que, como les comentaba antes, ahora estoy un poco extrañando el viaje, y estoy extrañando un poco visitar Chile, pero esperemos que pronto pueda volver a estar por allí. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿O de qué vamos a conversar hoy? La realidad es que entiendo que cada uno de ustedes está llevando adelante un emprendimiento, está llevando adelante un negocio, una pequeña o mediana empresa, o quizás están trabajando activamente con emprendedores, están asistiendo a los, están ayudándolos, y la realidad es que nosotros desde Google estamos también muy comprometidos a ayudarlos a cumplir sus objetivos. La realidad es que no importa cuál es el tamaño de la empresa, o no importa qué tan ambicioso, entre comillas, puede ser el objetivo comercial, o el objetivo, o en realidad que se tiene a la hora de iniciar una actividad. Nosotros queremos ayudarlos a lograr ese objetivo, y hoy más que nunca, en este contexto tan particular que nos toca estar, que nos toca vivir, queremos estar ahí presentes, queremos ayudarlos a atravesar este contexto de la mejor manera posible. Es por esto que hoy lo que tengo para contarles está muy relacionado con Google para Pymes. ¿Qué es Google para Pymes? Bueno, Google para Pymes es básicamente un sitio web que se lanzó hace algunos meses, el cual está diseñado para brindar diferentes herramientas para las pymes y para los emprendimientos. Voy a colocar en el chat el link de Google para Pymes para que puedan acceder directamente, y puedan, mientras vamos conversando, si quieren revisar la página sin ningún problema, pueden hacerlo. Ahí lo puse mal, vamos a colocarlo bien, ahí está. Ahora sí les llegó a todos el link a Google para Pymes. Google para Pymes, como les decía, es un sitio web en el cual van a poder encontrar información y una serie de recursos sumamente valiosos que les va a ayudar a todas las pymes. Básicamente, la opción principal de este sitio web es poder generar un plan personalizado de acuerdo a las necesidades o al estadio en el cual se encuentra la pyme y recibir ciertas recomendaciones al respecto. Básicamente, o la sección en particular de la cual hoy me gustaría profundizar o que traje para poder profundizar con ustedes, son recursos específicos para actuar frente a este momento de incertidumbre. En general, Google para Pymes con este plan personalizado que va a poder armarles a través de unos simples pasos que son súper intuitivos a completar en el sitio web, de lo que va a hablar o en lo que se va a centrar es a tres objetivos. Por un lado, destacarse en línea. Por otro lado, alcanzar a nuevos clientes. Y la tercera opción, a trabajar en forma más eficiente. Entonces, la idea es seguir con estos consejos o seguir con estos tres objetivos, pero enmarcarlo un poco en la situación que tenemos hoy en día. Y para esto, básicamente, tenemos cinco consejos. O sea, la idea es que hoy se pueden llevar cinco ideas generales o cinco herramientas o cinco tips que consideramos que les van a servir y que los van a ayudar a navegar un poquito en este contexto. Nuevamente, o sea, estos cinco contextos y hago especial encampión en esto, están centrados en tres pilares. Punto número uno y fundamental, mantener informado a sus potenciales clientes u obviamente a sus clientes. Punto número dos, estar presentes cuando sus potenciales clientes o sus clientes estén buscando lo que ustedes ofrecen. Y punto número tres, poder administrar, y sobre todo en este contexto, en forma remota el negocio. O poder trabajar, poder colaborar de la forma más eficiente posible, teniendo en cuenta un ambiente o una situación sumamente remota que se da en un marco muy digitalizado. Entonces, si les parece, comenzamos un poquito con estos consejos. El primer consejo es tener un perfil de Google Mi Negocio. Primero y principal, poder estar con un perfil en Google Mi Negocio. ¿Qué es Google Mi Negocio para quienes no lo conozcan? Bueno, básicamente lo que contiene Google Mi Negocio es un perfil que tiene toda la información sobre el negocio, sobre el emprendimiento, sobre la empresa, y que va a permitir que los usuarios o que sus potenciales clientes los encuentren tanto en el buscador de Google, en google.com, como también Google Maps. Lo que les va a permitir Google Mi Negocio es una herramienta que les va a permitir que la información que aparece sobre su empresa, sobre su emprendimiento, esté, primero y principal, sea lo más precisa posible, y punto número dos, o en forma secundaria, que idealmente esté también lo más actualizada posible. Para que ustedes puedan brindar como la información más reciente y a su vez sus potenciales clientes estén al tanto de la situación o estén al tanto de el estadio o los servicios que hoy en día están brindando dado el contexto actual y ustedes puedan interactuar de esta manera con sus clientes más importantes. Entonces, acá hay una posibilidad, o mejor dicho, dos posibilidades, y una es que haya personas que ya tengan creado su perfil de Google Mi Negocio, entonces en este caso no habría ningún inconveniente, la recomendación sería que puedan descargar la aplicación de Google Mi Negocio en el teléfono, que eso hace mucho más sencillo poder administrarlo, hay una aplicación que ustedes se pueden bajar y lo pueden administrar, y hay otra posibilidad y es que ustedes no hayan creado este perfil de Google Mi Negocio, o sea, es posible que no conocían la herramienta, no conocían qué era Google Mi Negocio, o para qué servía, y entonces nunca crearon un perfil, pero puede que ya exista, o sea, puede que Google ya tenga la información de la existencia de ese emprendimiento, entonces quizás ya aparece, por ejemplo, en Google Maps, entonces ahí lo que podrían hacer, o el paso a seguir, es, entre comillas, reclamar ese perfil, o reclamar esa cuenta de Google Mi Negocio, para poder administrarla, y poder actualizarla con contenido que sea útil para sus principales clientes. Un detalle muy importante, y una duda que surge siempre, voy a tratar de adelantarme a esta pregunta, y es, no hace falta tener una ubicación física en específico para poder administrar un perfil. O sea, se puede ingresar, por ejemplo, en la zona en la cual ustedes como emprendimiento, como emprendedores, están brindando servicios, sin que esa dirección sea visible al público. O sea, no se preocupen si ustedes no tienen, por ejemplo, un local a la calle para poder atender o dar respuesta a sus clientes, van a poder indicar la zona y no es necesario que esa dirección sea visible al público. José hizo una pregunta que no la voy a dejar para el final, la voy a responder ahora porque me parece súper relevante, y es, si tiene costo, no, no tiene ningún tipo de costo, es completamente gratuito, así que no hay ningún problema con eso. No se preocupen que Google Minibus se puedan registrar y no va a haber ningún, ningún tipo de inconveniente al respecto. Bien, seguimos entonces y ahora después avanzamos con el resto de las preguntas. Sí, sí, estamos anotando. ¿Por qué es importante no solamente tener el perfil de Google Minibus, sino mantenerlo actualizado? Y acá hay una cuestión sumamente, sumamente importante, y es no solamente tener el perfil de Google Minibus, sino también mantenerlo actualizado. Y acá la situación es que por lo menos las métricas que nosotros vemos es que el 75% de las personas que se encuentran cercanos a una ubicación determinada van a utilizar, mejor dicho, el motor de búsqueda de Google para poder encontrar empresas en línea. O sea, el 75% de las personas cuando se encuentran, por ejemplo, en la calle y necesitan encontrar un servicio, necesitan encontrar un producto, van a utilizar el motor de búsqueda para poder encontrar aquella empresa o aquel local o aquel emprendimiento que pueda dar respuesta a lo que están buscando. Y después, un dato que es sumamente relevante a la hora de pensar, ok, ¿qué hacemos al respecto con nuestro perfil de Google Minibus? Es que los perfiles que se actualizan en forma periódica, o sea, los perfiles en los cuales se trabajan, en los cuales se escriben, en los cuales se van haciendo determinadas modificaciones, reciben más de 500% más de visitas. O sea, tienen una interacción mucho más fuerte por parte de sus audiencias o por parte de sus públicos que los perfiles que simplemente se crean y después no se hace nada al respecto, no se actualiza, no se modifican los horarios. Entonces, es sumamente importante entrar en este consejo número dos, que es básicamente mantener actualizado el perfil de Google mi negocio y ahora vamos a ver cómo qué se puede actualizar o cómo se puede actualizar el perfil de Google mi negocio. Punto número uno o aspecto principal a actualizar hoy en día y a mí me pasa muchas veces sobre todo en estos días o estos días recientes que de pronto salgo a comprar algo que necesito para mi casa y me encuentro con que se me hizo un poco tarde porque fui después de trabajar y ese negocio está cerrado. Y yo digo pero si si este negocio en general atendía por ejemplo hasta las 9 hasta las 10 de la noche bueno ahí es importante mantener actualizados los horarios o sea si por la situación de hoy en día el horario se vio modificado o por cualquier otra circunstancia se modificó el horario básicamente ustedes pueden ingresar en la sección de Google mi negocio para administrar los horarios y lo pueden modificar o sea hay un ícono simulito de un lápiz y ustedes ahí hacen click cliquean en ese lápiz y van a poder modificar los días los horarios de apertura y de cierre seleccionan aplicar la opción de guardar y con eso se actualiza sin ningún tipo de inconveniente pero es súper importante que se modifiquen y que se mantengan actualizados los horarios por día eso también es importante que muchas veces se se hace la la carga horaria y no se tiene en cuenta quizás que sábado y domingo se tiene un horario diferenciado súper importante que eso se tenga en cuenta entonces la siguiente situación o el siguiente consejo o el siguiente elemento a tener en cuenta a la hora de actualizar es el estado del negocio si por algún motivo hoy en día la tienda física permanece cerrada está la opción de marcar el perfil como temporalmente cerrado y ahí sus clientes van a saber que hoy en día no están disponibles en el local pero que planean volver pronto o sea no es que el local cerró sino que temporalmente momentáneamente la empresa se encuentra cerrada o no se encuentra atendiendo al público y en un futuro cercano eso va a reabrir y esa situación va a cambiar ustedes ahí lo van a poder comunicar y es simplemente actualizar el estado en muy poquitos clics y ahí ya las personas que los estén buscando van a saber que de momento no se encuentran con sus ubicaciones físicas abiertas el siguiente elemento tiene que ver con diferenciarse básicamente y es agregar atributos o sea ¿qué son los atributos? básicamente lo que permite es mostrar o hacer visible aquellos elementos o aquellos atributos valga la redundancia que se ofrecen como empresa o como emprendimiento o como profesional a la hora de comunicarse con sus clientes o personalizar digamos la experiencia que brinda su negocio por ejemplo si tenemos un restaurante podemos aclarar que tenemos servicio de envío de comidas a domicilios o incluso para retirar en la tienda y obviamente que las personas puedan comprar en tienda y retirar la comida para sus casas opciones hay millones pero la idea acá es que puedan usar los atributos como diferenciadores por un lado y por otro lado para dar más información sobre cómo es esa experiencia que hoy en día están brindando cómo es la atención cuáles son los servicios que hoy en día están brindando sea algún medio de pago en particular que esté disponible y que valga la pena aclarar sea algún servicio en particular que valga la pena destacar que hoy en día se esté dando y que ustedes consideren útiles para sus clientes lo importante es que se pongan del lado del cliente y que ustedes imaginen y piensen ok qué de todos mis servicios o qué de todas las características que hoy en día estoy brindando van a ser más relevantes o van a ser más significativas para mis potenciales clientes si yo mismo quisiera comprar o quisiera adquirir mis propios productos o mis propios servicios qué me sería más relevante saber primero o qué me sería más relevante para poder comunicar o para poder destacar a modo de atributo entonces ahí tenemos como una clave para empezar a pensar o empezar a imaginar qué atributos serían más valiosos la segunda opción o mejor dicho la tercera tiene que ver con básicamente la comunicación y la cadencia en el contacto que ustedes van a poder generar a través de esta herramienta ¿qué son las opciones de publicaciones? bueno básicamente cuando un usuario hace una búsqueda y ve un perfil de Google mi negocio en ese perfil pueden ver por ejemplo noticias novedades destacadas ahí en la imagen se puede apreciar bien que van apareciendo como diferentes imágenes o diferentes publicaciones que justamente se realizan bajo esta función de publicar en el perfil lo que les permite básicamente es esto es compartir novedades compartir las últimas actualizaciones de nuevo si ustedes por ejemplo permanecían cerrados y ahora abrieron la tienda y van a otorgar opciones de entrega a domicilio es bueno aclararlo o quizás quizás se modificó el catálogo digamos de pronto cambiaron los productos tiene más productos tienen menos productos quieren potenciar un producto en particular o un servicio en particular bueno una buena solución para comunicarlo y para mantener actualizado a quienes los estén buscando es utilizar esta función de publicaciones incluso y muy atado a esto que comentaba anteriormente en relación a diferenciarse otra de las posibilidades que tienen es describir de alguna forma o compartir sería más apropiado decir qué medidas están tomando para adaptarse a los cambios o contarle a sus potenciales clientes cómo pueden ustedes hoy en día ayudarlos desde su emprendimiento a navegar un poco en esta situación de incertidumbre ahora como ven en la imagen que les di el ejemplo de lo que se está viendo en pantalla en la presentación ven que hay diferentes tipos de publicaciones aparece oferta por un lado entonces porque se pueden hacer actualizaciones generales se pueden hacer publicaciones específicas por ejemplo sobre la situación del coronavirus se pueden hacer ofertas y según el tipo de negocio que ustedes administran van a poder agregar un botón que no es llamado a la acción que va a poder ejecutar como diferentes acciones de valor por ejemplo hacer una reserva pedir en línea comprar registrarse obtener más información o sea a medida de esta opción es como que van a poder capturar un poco más la intencionalidad del usuario y ahí pueden dirigir hacia dónde va a llevar ese botón digamos podrían usar por ejemplo y para dar casos como más puntuales publicaciones de nuevo para transmitir que están enviando a domicilio que están operando normalmente comunicar eventos online si de pronto van a tener algún evento online van a hacer por ejemplo un sorteo van a regalar un producto van a anunciar una nueva gama de productos si son un gimnasio y por ejemplo van a organizar clases virtuales para dar un ejemplo o van a organizar un taller de arte visual algo como muy específico que a ustedes les gustaría comunicar lo pueden hacer específicamente utilizando publicaciones una idea una idea para esto puede ser por ejemplo utilizar publicaciones para promocionar algo que se está haciendo mucho ahora que es cupones de venta futuro o sea que los clientes puedan hacer compra anticipada y utilizar esos cupones cuando la situación huele un poco más a la normalidad y cuando esa situación se vaya normalizando los clientes pueden usar esos cupones para comprar o mejor dicho para intercambiar ese cupón por los productos o los servicios que ustedes están ofreciendo pero es una buena forma de generar venta anticipada y a partir de eso generar ingresos que obviamente en este contexto los puede ayudar un montón a mantener la funcionalidad del negocio y una pregunta ahí que vamos a responder las preguntas al final pero creo que esta pregunta en particular se va a responder con el siguiente slide que tiene que ver con la posibilidad de crear un sitio web gratuito o sea para utilizar Google Mi Negocio no es necesario tener un sitio web si nosotros tenemos un sitio web porque de pronto mi emprendimiento mi empresa ya tiene un sitio web van a poder agregarlo a Google Mi Negocio para que las personas ingresen al sitio web para que las personas vean la tarjeta de Google Mi Negocio vean el sitio web vayan al sitio web y a partir de ahí empiecen a interactuar con su empresa con su emprendimiento a través del sitio web esa es una opción ahora también puede pasar otra situación o puede darse otra situación y es que no tenemos un sitio web si ese es el caso a partir de Google Mi Negocio hay una herramienta que ustedes van a indicar que no hay un sitio web y van a poder crear un sitio web gratuito o sea van a poder crear un sitio web súper sencillo pero también súper fácil de usar y súper intuitivo sobre el emprendimiento sobre la empresa que ustedes hoy en día están promocionando acá van a ver cómo se ve o qué plantilla se pueden elegir o sea es un sitio que ustedes pueden crear automáticamente se va a cargar con la información que tiene en el perfil de Mi Negocio es tal cual así el paso que se está mostrando en Bandage uno selecciona crear y va a elegir la plantilla y va a poder personalizar los determinados aspectos que les brinda esa plantilla para poder dar una experiencia digamos de usuario lo más cercana a lo que ustedes quieran transmitir como empresa o como emprendimiento y las personas van a poder encontrar en este sitio de Google Mi Negocio toda la información que ustedes deseen el único detalle al respecto la única aclaración es lo único que no se puede sobre esto es tener un dominio propio vamos a suponer que yo quiero que mi dominio sea por ejemplo www.nacho.cl bueno no podría ser así porque es una plantilla de Google Mi Negocio y va a aparecer si mal no recuerdo la cadena de la plantilla es algo así como mi negocio o misitios.nacho.com sería algo así o sea como que antes en la cadena aparece que ese sitio pertenece o se encuentra hosteado por Google Mi Negocio si ustedes de nuevo ustedes ya tienen un dominio porque tienen una página web y porque ya la administran entonces en ese caso yo personalmente me quedaría con mi página web pero si no la tengo es una forma fácil gratis y rápida de poder tener presencia en línea no solamente a través de Google Mi Negocio sino tener específicamente un sitio web en el cual el usuario puede entrar puede ver fotos de mis productos puede ver la ubicación en la cual se encuentro puede llamarme por teléfono puede ver mis horarios y de pronto ya tengo una antesala digital o tengo cierta algo así a mí me gusta imaginarlo como que de alguna forma Google Mi Negocio funciona como una vidriera digital y ingresar al sitio web ya es como entrar adentro del negocio y empezar a tener una interacción más profunda me gusta mucho como entenderlo de ese concepto entonces si ustedes ya tienen esa estructura si ustedes ya tienen esa página web bueno de nuevo ningún problema pueden utilizar esa página web con Google Mi Negocio si no la tienen pueden crear su perfil gratuito sin ningún inconveniente incluso podrían hacer el recorrido de vamos a suponer que de pronto tienen un emprendimiento y nunca tuvieron este tipo de interacciones online entonces quieren probar a ver qué tal resulta como qué interacciones se producen bueno pueden usar Google Mi Negocio crean Google Mi Negocio crean el sitio web gratuito se fijan cómo funciona se fijan cuánto tiempo le invierten a poder comunicarse con sus potenciales clientes y eso cómo les va generando resultados y a partir de eso después pueden tomar la decisión si se sienten cómodos y y si realmente sienten que puede ser una oportunidad para su emprendimiento crear un sitio web propio y después simplemente desactivan el sitio web de Google Mi Negocio y continúan con su sitio web propio o sea la idea de esto es que Google Mi Negocio les alcance o ponga a su disposición esta herramienta que es gratis fácil y rápido para tener un sitio web probarlo y empezar a conectar con sus potenciales clientes hasta acá con todo lo que está asociado a el sitio web y ahora vamos a un consejo que es el consejo número 4 que está más asociado desde el punto de vista de comunicarnos y esto es ajustar campañas publicitarias la realidad es que a medida que la situación actual va evolucionando hoy en día creo que el contexto es súper cambiante y súper dinámico en todos los aspectos no solamente en marketing no solamente en la publicidad no solamente en economía en todos los aspectos de la vida cotidiana estamos en un contexto dinámico y el comportamiento de los consumidores cambia así como cambia el comportamiento de los consumidores también es posible que cambie la realidad de su emprendimiento de su empresa entonces es importante que de acuerdo a esas realidades o de acuerdo a esas situaciones se vayan regulando lo que son las campañas publicitarias o sea ¿qué me refiero con campañas publicitarias? básicamente en este caso a las campañas que ustedes estén realizando a través de Google Ads no sé si alguno de ustedes tuvo alguna experiencia con Google Ads si corrió campañas publicitarias a través de Google Ads particularmente de todos los productos de Google Google Ads es como en realidad el producto principal con el cual yo trabajo o sea mi día a día es 100% abocado a el trabajo a través de Google Ads ¿qué permite hacer Google Ads? básicamente gestionar campañas publicitarias se pueden gestionar campañas publicitarias en diferentes redes por ejemplo en Google en el buscador en google.com cuando hace una búsqueda en lo que llamamos la red de display que es para para hacer una explicación súper sencilla un conjunto de sitios webs a lo largo de la triple de WB por así decirlo a partir del cual se pueden por ejemplo demostrar anuncios de imagen y por ejemplo de YouTube los anuncios que ustedes ven en YouTube se administran o se generan desde Google Ads de esta plataforma publicitaria esta plataforma publicitaria es paga o sea uno para poder aparecer o para poder recibir un click a través de esta plataforma tiene que hacer una inversión lo importante a tener en cuenta si nunca tuvieron experiencia en Google Ads es que no hay un monto fijo o sea ustedes pueden invertir lo que deseen si quieren si quieren invertir un monto muy muy chico lo pueden hacer si quieren invertir un monto mediano lo pueden hacer un monto grande lo pueden hacer ustedes pueden definir en qué periodo qué presupuesto quieren destinar en X periodo de tiempo y tomar decisiones al respecto entonces desde ese punto de vista es súper flexible y además de la flexibilidad que les puede dar de manejo el presupuesto es súper transparente en cuanto al reporting o en cuanto a investigar bien cuáles son los resultados que estamos teniendo pero no quiero no quiero adentrar tanto en ese tema hoy en día el consejo que quiero darles en relación a Google Ads tiene más que nada que ver con la comunicación y con la comunicación me refiero a entender bien el contexto en el cual estamos y el tono con el cual nuestro emprendimiento quiere dirigirse a los usuarios en este contexto entonces si ustedes hoy en día están corriendo campañas de Google Ads que van a tener anuncios o sea uno en una campaña de Google Ads elige y configura y arma los anuncios publicitarios que las personas ven es bueno que den una revisada a sus anuncios y que al leer sus anuncios al leer lo que ustedes hoy en día están comunicando con sus clientes se hagan una pregunta y es si ese mensaje hoy en día es útil si se están dando información útil están dando información por ejemplo en relación a los envíos en relación a el pick up en tienda o que se retire en tienda y que además si por ejemplo tenemos un cambio en los productos que estamos otorgando o estamos teniendo un mayor costo porque tenemos una logística que cambió que ahora tenemos que realizar envíos de pronto más lejos que ajustemos los presupuestos de nuevo en función de las necesidades y la evolución que vaya teniendo nuestro emprendimiento y que vayan teniendo nuestros objetivos comerciales entonces en resumen dar una revisada dar una especial atención a la comunicación que hacemos entender bien el contexto en el cual estamos comunicando pensar en el tono que como emprendimiento queremos transmitir y editar nuestras creatividades o editar nuestros mensajes y nuestra configuración en relación a eso para esto obviamente como pensar en el usuario pensar en lo que le puede ser útil y realizar ajustes más del tipo de acuerdo a las necesidades casi financieras de nuestro emprendimiento de nuestro negocio o de aquellos que querramos anunciar a través de Google Ads si el caso fuera que nunca corrieron campañas publicitarias de Google Ads y estuvieran interesados en hacerlo bueno básicamente lo que tienen que saber es que Google Ads tiene una funcionalidad que se llama campañas inteligentes que es una configuración súper sencilla para que puedan armar campañas en muy poquitos minutos o sea básicamente lo que van a hacer es elegir un objetivo por ejemplo recibir más llamados recibir más visitas en tienda obtener ventas o registro online van a redactar un anuncio van a armar el anuncio elegir el presupuesto seleccionan el producto o servicio que ofrecen y a partir de eso se crea la campaña o sea es una opción como súper fácil de este consejo que que pasa mucho por lo que es automatizar y ganar tiempo si ustedes hoy en día estamos muy muy atareados por la dinámica de nuestro negocio y cómo está evolucionando en este contexto ¿qué hacemos? bueno sencillamente si queremos empezar a hacer campañas publicitarias podemos hacer campañas como súper automáticas en la cual definimos el presupuesto el objetivo que necesitamos el anuncio lo que queremos comunicar de nuevo especial atención en el anuncio en lo que queremos comunicar seleccionamos obviamente el producto o el servicio que nuestra empresa o emprendimiento ofrece y a partir de eso empieza a correr la campaña y empieza a generar tráfico y a conectarse con potenciales clientes acá algo muy interesante y quienes hayan utilizado la plataforma de Google Ads van a conocerlo o van a saberlo lo que tienen que elegir es una lista de frases o de búsquedas relacionadas que los usuarios digamos tienen que realizar para poder mostrar sus anuncios y obviamente elegir la ubicación geográfica o sea ustedes van a decir por ejemplo bueno yo quiero mostrarme solamente en región metropolitana o quiero mostrarme solamente de pronto estoy en Viña nada más o las Condes o lo que ustedes quieran o sea lo importante es que sepan que pueden hacer segmentaciones de acuerdo a la ubicación geográfica a la cual ustedes quieran dirigirse pueden usar muchas pueden usar ubicaciones geográficas negativas eso lo pueden ir modificando y lo que llamamos palabras clave o esta lista de frases de búsquedas relacionadas ¿qué es esto? es básicamente sentarse y pensar del otro lado ok listo ¿qué puede qué puede estar buscando una persona que quiera adquirir mis productos o mis servicios? o sea yo vendo un producto o ofrezco un servicio bueno está bien entonces si yo fuera mi propio cliente ¿cómo me buscaría en Google? o sea ¿qué búsquedas me imagino que haría para poder encontrarme con empresas o con emprendimientos que estén ofreciendo estos productos o estos servicios? y a partir de eso van organizando esta lista de palabras claves de términos de búsquedas que los van a ayudar a conectarse con esas personas que los estén buscando la plataforma o la herramienta Google Ads les va a dar a su vez una serie de recomendaciones está bueno que las vean y que las vayan agregando en función que entiendan que son relevantes para el producto o servicio que están ofreciendo o sea les va a facilitar mucho ese trabajo pero muchas veces cuando uno empieza con publicidad en línea una de las principales dudas o consultas es bueno y frente a qué búsquedas aparezco y acá el consejo siempre es el mismo siempre es pensar ustedes como clientes como si fueran sus propios clientes cómo se buscarían o sea qué aspectos no sólo cómo se buscarían sino qué aspectos les parecerían relevantes si yo quiero por ejemplo comprarme una camisa o comprarme una campera y cómo me buscaría qué buscaría camperas en línea comprar una campera en línea qué me parecería más relevante saber en este contexto o sea más allá de cómo lo buscaría qué me parecería relevante que me aparezca o que me cuente una persona que está conectando a través de un anuncio eso es básicamente como consejo que creo que les puede ser útil a la hora de comenzar o dar sus primeros pasos en publicidad digital a través de Google Ads específicamente y por último el último consejo que tengo para compartir el día de hoy antes de entrar en la ronda de preguntas que vi que había preguntas muy muy interesantes así que vamos a tener un ratito para hablar sobre eso es un poco hacer esto que básicamente estamos haciendo en este momento a través del webinar que es de alguna forma trabajar en línea de manera colaborativa o sea cualquiera sea la actividad cualquiera sea el trabajo que ustedes hoy en día estén desarrollando en la situación actual es posible que lo estén haciendo en forma remota o tengan la necesidad de hacerlo o sea o están trabajando en forma remota o es posible que dentro de muy poco tiempo tengan la necesidad de hacerlo entonces a través de ciertas herramientas de Google la realidad es que eso es mucho más fácil pueden agilizar muchísimo el trabajo remoto sin perder la productividad ¿cuáles son algunas de estas herramientas? son herramientas gratuitas acá tienen la lista o los iconitos o los simbolitos básicamente por ejemplo necesitan trabajar con un equipo a distancia en documentos en hojas de cálculo en presentaciones en otros archivos bueno no es necesario digamos hacer intercambios por correo electrónico mandar archivos adjuntos está documentos de Google hojas de cálculos de Google presentaciones de Google y pueden hacer ediciones y tiempo real incluso chatear en los propios archivos y realizar comentarios dentro del equipo al mismo tiempo los cambios se guardan automáticamente y todos los miembros del equipo pueden acceder a la versión más actualizada vamos a dar casos puntuales sobre cómo funciona Gmail bueno Gmail obviamente lo conocen Google Drive que es el simbolito que se encuentra abajo de Gmail es una herramienta de almacenamiento o sea uno ahí puede almacenar en la nube o almacenar en internet archivos documentos información que ustedes quieran almacenar más allá de almacenar es súper útil a la hora de compartir con un equipo de trabajo yo por ejemplo en mi día a día y esto es 100% real sobre mi día a día trabajo con un compañero de equipo y entre los dos nos dividimos las empresas con las cuales trabajamos y hoy en día nosotros en la oficina en un tiempo normal lo que hacemos en general a eso de las 5 de la tarde es tomamos un café y nos ponemos al día de qué hizo cada uno en el día a día y qué avances hubo en determinados aspectos del trabajo o qué necesidades nuevas surgieron hoy en día es un poco más complicado hay veces que lo hacemos que nos conectamos que tenemos de pronto una videoconferencia y tomamos ese café virtual pero hoy cobra relevancia tratar de dejar registro lo máximo posible entonces ¿qué tenemos? tenemos carpetas en Google Drive compartidas en las cuales tenemos documentos de Google para cada temática en la cual estamos trabajando el nombre del documento es la temática en particular y los dos vamos escribiendo ahí las últimas actualizaciones y vamos haciendo comentarios si hay un email o un documento que redactar y uno de los dos ve que el otro debería hacer algún cambio marca simplemente donde se debería cambiar y le hace un comentario y eso le llega al otro un correo que dice Ignacio hizo un comentario sobre esto que vos escribiste lo revisás y ahí podés contestar el comentario hacer una modificación pero a lo que voy es es sumamente fácil primero y principal como acceder a esa herramienta de trabajo y segundo que se genere un ambiente colaborativo a la hora de hacerlo entonces como realmente a nivel productividad súper bueno y súper fuerte que puedan empezar a compartir esta info o utilizar estos recursos para compartir este medio ambiente de trabajo digital con sus equipos de trabajo lo mismo con hojas de cálculo formularios de Google algo también súper útil para realizar encuestas para hacer preguntas y calendario nosotros por ejemplo yo uso mucho el calendario para agendar reuniones entonces de pronto en Google es muy común tener reuniones por ejemplo de media hora con alguien que quizás no se encuentra trabajando en mi oficina o no se encuentra trabajando en Argentina o en Chile está trabajando quizás en Estados Unidos está trabajando quizás en Europa o está trabajando quizás en otro país del mundo y hay horarios diferentes entonces usamos el calendario y ahí simplemente como yo le agendo a la otra persona bueno a tal hora mía y va a ser tal hora tuya o sea él lo va a ver en su zona horaria en el calendario yo lo voy a ver en mi zona horaria en mi calendario vamos a juntarnos a hablar de esto y simplemente ahí aparece un link a la videoconferencia dentro del evento del calendario uno ingresa y puede ver ese link y puede hablar con otra persona a través de dónde a través de Meets que es este sistema de videoconferencias antes de hablar de Meets hago un breve repaso de el resto de las herramientas de nuevo algunos ejemplos hojas de cálculo para trabajar por ejemplo presupuestos elementos más matemáticos documentos de Google una agenda notas de una reunión un email que se va a enviar y que quieren revisarlo varios miembros del equipo presentaciones de Google por ejemplo para hacer propuestas comerciales otro ejemplo para presentaciones de Google hoy en día la docencia de pronto los profesores los maestros se encuentran dando clases en un medio ambiente sumamente diferente que no es el salón de clases bueno se pueden hacer presentaciones de Google por ejemplo usar presentaciones para armar determinados desarrollos conceptuales que pueden servir para dar una clase para visualizar información para poner gráficos para de pronto apoyarse en la clase que están dando lo mismo de nuevo para presentar un producto ustedes tienen una nueva línea de productos un nuevo catálogo pueden hacer una presentación al respecto y también es colaborativo pueden editarlo varias personas lo pueden descargar como PDF tiene múltiples opciones Google Drive de nuevo este elemento que les comentaba que básicamente pueden acceder a los documentos importantes de cualquier lugar o dispositivo lo pueden descargar en el celular lo pueden entrar desde la computadora pueden tener opción para verlo sin colección y de nuevo es una herramienta gratuita y colaborativa o sea pueden compartir esos archivos con cualquier otra persona no hay ningún problema y por último esta opción que les comentaba antes que es Google Meets que básicamente pueden hacer servicios de videollamadas o conferencias o reuniones virtuales de manera gratuita de manera gratuita que en realidad era originalmente un producto de videoconferencia premium y hasta hace poquito se hizo gratuito para que todo el mundo pueda acceder y se puede hacer llamadas o videoconferencias sin límite de tiempo y hasta 100 participantes entonces no hay ningún problema pueden utilizar Google Meets para poder generar conversaciones para poder conectarse con su equipo de trabajo unirse a videoconferencias tener reuniones personales también ¿por qué no? y bueno pueden utilizar esta interfaz está disponible también para la aplicación de Meets es importante para iOS y para Android así que pueden utilizar también lo que es Google Meets por último y a modo de resumen básicamente quiero hacer un recap o mencionar nuevamente cada uno de los consejos antes de dar lugar a la ronda de preguntas entonces en resumen la idea o lo que me encantaría que se lleven hoy es que desde Google queremos ayudarlos de la mejor manera posible y estar presentes en este momento y les damos cinco consejos punto número uno tener un perfil de Google Meets para obviamente conectar con sus potenciales clientes mantenerlo actualizado si no tienen un sitio web conocer esta posibilidad de tener un sitio web gratuito a través de Google Meets si están haciendo campañas publicitarias ajustar esas campañas publicitarias no solamente en términos del presupuesto sino también en términos de los mensajes que están dando para con sus posibles clientes y por último sepan de la existencia de un montón de herramientas de Google gratuitas que les pueden ayudar para trabajar en línea de una manera colaborativa y lo más productiva posible de nuevo pueden visitar g.co barra Google para Pymes dejé el link en el chat ahí van a tener un montón de información de hecho van a tener todos estos consejos en una de las secciones del sitio web que si mal no recuerdo dice COVID-19 esa sección y un detalle más que no está en la presentación pero me parece súper relevante es que en Google para Pymes cuando ustedes ingresan que van a ver que tienen una opción para obtener un plan personalizado que es este plan que les mencionaba anteriormente pero una de las opciones es capacitaciones o sea si ustedes ingresan en Google para Pymes tienen una opción que es capacitaciones y pueden acceder a cursos en línea gratuitos para empezar a adentrarse dentro de lo que es el marketing digital o determinadas estrategias de marketing digital así que eso es súper valioso para administrar un emprendimiento para ayudar a un emprendedor también decir bueno me quiero capacitar en herramientas de marketing digital en Google para Pymes tiene una sección de capacitaciones de Google gratuitas que pueden ingresar y a medida que tengan tiempo que tengan un ratito ir avanzando así que eso por lo menos formalmente por mi parte solamente muchas gracias y damos inicio un poco a la conversación final Sebastián ¿qué te parece? Sí yo muy contento estamos tremendamente encantados por la información que estamos enviando tenemos muchos espectadores y también tenemos muchas preguntas vamos partiendo preguntas desde desde el primer tema que partimos con Google Mi Negocio nos preguntaban si tiene costo Google Mi Negocio no Google Mi Negocio no tiene ningún tipo de costo uno puede reclamar entre comillas la ficha de Google Mi Negocio o registrar la ficha de Google Mi Negocio sin ningún problema les voy a dar un consejo con respecto a Google Mi Negocio y es que también aplica a Google Ads creo siempre cuando creen un perfil o algo asociado a Google que sea una cuenta de su empresa traten de crearla con un correo que sea de ustedes que sea de la persona que más va a estar sobre ese tema ¿por qué? porque muchas veces se da que de pronto tenemos algún familiar o algún conocido que nos está ayudando o nos está dando una mano de alguna forma administrar eso y lo hace con su correo y si después esa persona pierde su correo ahí quizás podemos tener algún inconveniente con el acceso y siempre se puede recuperar hacer un proceso para recuperar pero siempre es bueno que traten de recordar y no perder el correo con el cual acceden pero no se preocupen en términos de Google Mi Negocio es 100% gratuito si existe pueden reclamarlo si no existe pueden crear el perfil de Google Mi Negocio seguimos con Google Mi Negocio nos preguntan si aún verifican la cuenta vio correo postal vía carta física ¿cómo llega esa verificación a la empresa? hay diferentes formas de realizar la verificación en general yo recuerdo que se hacía mediante código postal o sea no tengo como el detalle exacto de hoy en día qué métodos están haciendo lo que les voy a compartir lo que les voy a compartir es un artículo que está todo el detalle de cuáles son las diferentes opciones de verificación y acá tienen como los pasos a seguir en caso de que haya algún inconveniente en particular ahí está en ese link tienen como todo el detalle de las diferentes formas de verificación que hay con Google Mi Negocio que yo recuerdo hay más opciones se puede hacer telefónicamente o sea no es solamente por código postal pero si tienen algún inconveniente que vi también que había alguna pregunta relacionada al inconveniente con el código postal ahí pueden seguir los diferentes pasos que tiene el centro de soporte y los va a ayudar a solucionarlos por ese lado mira tenemos otra hay casos en que la ubicación luego de hacer la georreferenciación es distinta a la de Waze ¿es posible modificar esto para que sean iguales? es decir la dirección en la cual tenemos un negocio en Google Maps entiendo que esa es la pregunta si eso no hay ningún problema o sea si usted por ejemplo cambia la ubicación del local lo puede modificar o sea la ubicación se puede modificar no hay ningún problema eso se puede hacer puede demorar un poquito porque se valida la nueva ubicación pero se puede modificar mira Carla seguimos con Google Mi Negocio dice que solo te da la opción de cerrada permanentemente como una de las opciones para la tienda ¿existen otras opciones? hay una opción que es cerrada y la otra opción es que se encuentra abierta la tienda pero esas serían como las opciones que se encuentran disponibles que se encuentra cerrada temporalmente la otra opción es cerrada permanentemente y después tenemos la opción de que la tienda se encuentra abierta sin ningún tipo de inconveniente pero esa opción de hoy a estar no debería haber ningún inconveniente quizás si le marcas opción de cerrada solamente temporalmente es porque hoy en día está la opción para poder mantener abierta ya mira continuamos con Google Mi Negocio si mi tienda es solo para despacho de Libri ¿se puede especificar entre los atributos que aparecen? sí 100% 100% pueden en los atributos seleccionar solo envíos a domicilio por ejemplo o solo retiro en tienda si ese fuera el caso esto también creo que ya lo respondimos pero aún así ¿es una obligación tener una página web para utilizar aplicación Google Mi Negocio? de nuevo no no es una obligación si uno cuenta con una página web puede poner dentro de la ficha de Google Mi Negocio su página web si no tiene página web uno puede poner por ejemplo el teléfono y las personas directamente llaman a través de Google Mi Negocio y dejan una reseña pero no es necesario tener una página web ya dice ¿puedo buscar proveedores electrónicos a través de Google Mi Negocio? no sé a qué se refiere con proveedores electrónicos lo que sí les voy a comentar es Google Mi Negocio a ver es una ficha de el emprendimiento o la empresa que esté que esté registrada digamos información en Google Mi Negocio cuando ustedes buscan un negocio o un emprendimiento pueden aparecer un montón de fichas de Google Mi Negocio pero no sirve para hacer una búsqueda digamos no es no es como un motor de búsqueda de Google Mi Negocio un lugar en el que se busca algo sino es como información que aparece en una zona búsqueda en Google.com ya continuamos mira nos mencionó hay una persona ¿esta PP sirve para interactuar entre empresas por ejemplo entre proveedores y los que entregamos el servicio de instalación eléctrica fotovoltaica? a ver Sebastián ¿me puedes repetir nuevamente esa pregunta? sí espérame la estoy incluso buscando para ver si alguien si la persona que nos hizo esta pregunta que son varias entonces la iba anotando un segundo mira la voy a buscar por mientras déjame continuar con la otra ¿ya? no hay problema ningún problema Natalia nos pregunta con varios de mis clientes ha ocurrido que no les llega el código de verificación supuestamente les llegaría en 15 días ¿es así? ¿qué puede estar pasando ahí? o sea ahí como desconozco la particularidad del caso el código de verificación puede ser que hoy en día se encuentre un poco demorado pero debería llegar de todos modos pueden solicitar otro código o sea si ustedes entran a Google Mi Negocio y se seleccionan si administran varias empresas o administran una en particular lo que tienen que hacer es entrar en la empresa en particular que no haya llegado de la tarjeta postal y tener una opción para solicitar otro código es un banner azul se encuentra creo que en la parte superior de la pantalla seleccionan recuerden siempre que si ustedes cambian la dirección de la empresa antes de recibir la tarjeta postal el código no es válido y tienen que solicitar uno nuevo pero pueden solicitar otro código si no llegó por algún motivo o sea la mayoría llega en 14 días hay veces en los cuales pueden no llegar en 14 días se pierde el código de verificación etcétera pueden seleccionar uno nuevo sin ningún problema acceden de nuevo a Google Mi Negocio y ahí creo que en la parte de arriba de la pantalla les va a aparecer algo para asociar otro código si me dan un segundo les voy a buscar el artículo que les va a dar más info sobre esto ya tengo la pregunta de la de instalación fotovoltaica le hizo Héctor Lizana dice esta app sirve para interactuar entre empresas por ejemplo entre proveedores y los que entregamos el servicio de instalación eléctrica fotovoltaica Google Mi Negocio entiendo entiendo que esa pregunta con respecto a la presentación se refiere a presentaciones de Google por ejemplo sí sin ningún problema ustedes podrían crear son súper personalizables las presentaciones ustedes pueden crear una presentación para hacerle a uno de los proveedores o a otra de las empresas con las cuales se interrelacionen o le comparten la presentación o hacen una llamada y por ejemplo en Google Meet hay una opción para presentar así como estoy haciendo yo ahora que estoy presentando una presentación pueden justamente presentar algo de ustedes de su empresa o de su producto mediante una videollamada o pueden descargarlo como PDF y enviarlo ahí les envié en el chat hay un link que justamente menciona el cual se los comentaba antes si no les llegó la tarjeta de verificación cómo hacer para pedir uno y abajo hay un cartelito que dice necesitas más ayuda comunicate con nosotros y si uno selecciona comunicate con nosotros va como a enviar un email o enviar un formulario que los va a poder ayudar para casos específicos por ejemplo que ahí leí una pregunta de Juan Carlos Arevalo en relación a direcciones rurales entonces casos muy particulares ahí pueden enviar la consulta directamente que los van a poder ayudar y de todas formas le voy a pedir a Héctor para que no nos quedemos con esa duda que nos replantee la duda que tenía con respecto a los proveedores que justo mencionan Google Mi Negocio continuamos ¿en Google Mi Negocio se puede poner carrito de compra? no no se puede poner carrito de compra la funcionalidad del e-commerce como que no no se puede porque de nuevo Google Mi Negocio a mí me gusta me gusta personalmente como que me gusta entenderlo como esta especie de la vitrina es como una especie de la vitrina pero es como que es la vitrina no puedo armar un sistema de cajas digamos lo mismo con el sitio de el sitio gratuito que te brinda Google Mi Negocio no puedo crear un e-commerce dentro de ese sitio pero si ustedes tienen su propio e-commerce pueden poner la dirección en la tarjeta de Google Mi Negocio mira aquí nos hace una pregunta que puede ser en los lugares cuando se van cambiando los negocios en una misma ubicación dice si el negocio anterior en esa dirección ya no existe y no tengo el teléfono y correo relacionado a él ¿cómo deslinqueamos? ¿cómo nos metemos? porque ahí estaríamos de alguna forma con una persona que ya estuvo en Google Mi Negocio hizo eso ya está utilizado como ese espacio ¿cómo lo vemos ahí Ignacio? No ahí simplemente es como hay una opción o sea cuando uno ingresa a ver el path como la ruta específica no la recuerdo honestamente pero si uno ingresa en una dirección que ya no está o que ese negocio ya no corresponde tiene la opción de reclamar y de reclamar como no desde la perspectiva de que es de ustedes sino como manifestar específicamente cuál es el caso y ahí el equipo de Google Mi Negocio los va a contactar y los va a ayudar a hacer esa verificación o sea no se preocupen que eso se pueda resolver el tema es que todas esas cuestiones cuando son súper específicas de un caso en particular en general lo que es necesario es ahí en este link que les mandé tienen como esa opción de comunicarse directamente con el equipo de Google Mi Negocio y a través de ese camino es donde se soluciona la mayor cantidad de este tipo de consultas pero como de nuevo son casos como muy particulares y en general requieren interacción específica del equipo que se dedica a solucionar elementos relacionados a Google Mi Negocio y eso se hace específicamente por ese camino pero no no se preocupen no sientan que va a ser algo complejo difícil de resolver es importante que proactivamente se comuniquen con el equipo de Google Mi Negocio a través de ese link que les envié y ahí van a poder entrar en contacto y solucionarlo sin ningún problema pero no quiero tampoco ver como una solución genérica en realidad casos particulares creo que lo que más le puede servir a todos para este tipo de situaciones es directamente usar ese link para contactarse con el soporte web Mi Negocio y ellos le van a dar la respuesta específica a cada caso Mira, por mientras voy a hacerte otra pregunta mira, ahí dice Ah, aquí Héctor nos consulta sobre los proveedores ¿Puedo interactuar con diferentes proveedores de equipos fotovoltaicos como buscar encontrar y escoger el que más me guste? O sea entiendo que la pregunta sería por ejemplo si yo busco proveedores fotovoltaicos que me aparezcan varios y como elegir alguno de ellos No, o sea porque lo imagino como si fuera un carrusel eso y no es que Google Mi Negocio aparece como un carrusel de empresas como si fuera por ejemplo lo que es Shopping que aparecen diferentes productos No, lo que sí podría hacer es buscar el nombre de diferentes proveedores fotovoltaicos en los cuales yo esté interesado ver la ficha de Google Mi Negocio y leer las opiniones que escriben personas que ya se han interactuado con estos proveedores pero no puedo usarlo por ejemplo para ver todos los proveedores fotovoltaicos que hay Yo debería buscar en Google los nombres de los proveedores fotovoltaicos en los cuales estoy interesado y hacer una revisión de las opiniones de las publicaciones que información veo en Google Mi Negocio sobre ellos Como un trabajo más manual que es un trabajo como de revisión de proveedores en rigor Exactamente O sea puede ser un elemento más para ayudarlos a hacer una revisión de proveedores pero no les va a funcionar como motor de búsqueda de proveedores O sea para eso usan Google Google Search y en Google Search Google Mi Negocio les va a aportar más información sobre eso Mira nos pasemos a Google Ads nos preguntan ¿Qué le recomendarías a una pyme pagar en Google Ads? ¿Por búsqueda display video? Buenísima pregunta A ver la realidad es que no hay una respuesta genérica para esto deberíamos como sentarnos largamente a conversar cuáles son los objetivos de esa pyme O pensemos en esta situación quizás perdón Ignacio pensémoslo en esta situación cuál podría ser una de las mejores recomendaciones en inversión en el caso que estamos viviendo Sí, sí de nuevo a ver yo trabajo con un montón de empresas que hacen Google Ads y me dedico específicamente a eso pero no hay una recomendación específica o uno de los productos en particular dentro de lo que es display o imágenes dentro de lo que es YouTube hay un montón de formatos y hay un montón de soluciones que se pueden hacer en función de lo que ustedes están necesitando o sea en función de lo que ustedes están necesitando pueden hacer un montón de opciones entonces no es que les recomendaría una en particular sí lo que les recomendaría y la recomendación puntual que puedo darles es de nuevo adaptarse a la realidad que tienen hoy en día a nivel empresa o a nivel emprendimiento si necesitamos hacer un ajuste de la rentabilidad en Google Ads por ejemplo para aquellos usuarios más avanzados hay estrategias de pujas automáticas que funcionan en relación a la rentabilidad y yo puedo elegir esas estrategias de puja por ejemplo para definir cuál quiero que sea mi retorno de inversión publicitaria entonces si yo necesito en este contexto un retorno de inversión publicitaria más fuerte utilizar esas estrategias de puja por ejemplo para exigir a nuestras campañas que tengan un retorno de inversión publicitaria más fuerte o más grande entonces ahí de nuevo no quiero dar una recomendación puntual porque se adapta muchísimo a el caso de cada anunciante a nivel general en este contexto si voy a hacer mucho hincapié en adaptar las comunicaciones adaptar los anuncios adaptar los mensajes y después el producto que usen va a depender 100% de los objetivos de nuevo pueden adaptar lo que llamamos estrategias de puja en función de la exigencia que tengan hoy en día comercialmente a la hora de hacer una campaña y si es importante que si están en una situación financiera un poco más desafiante es bueno que hagan ajustes y se concentren en aquellas campañas que les den más rentabilidad para una empresa quizás le es súper rentable una campaña de YouTube para otra empresa quizás le es súper rentable una campaña de display y para otra una campaña de búsqueda eso va a depender del tipo de empresa del tipo de emprendimiento y la estrategia que tenga mi consejo es si están en esa situación hacer todo lo posible para ir a la estrategia que más rentabilidad les dé si mira incluso esa misma persona nos preguntó por las pujas qué tipo de pujas recomienda maximizar clics conversiones pero tiene que ver mucho cuál es el objetivo de tu empresa tiene que ver con el objetivo de tu empresa lo que sí les voy a hacer el hincapié porque entiendo que es una pregunta como más avanzada 100% es prestar especial atención a la medición que lo que se llama medición dentro de lo que es las campañas publicitarias de Google Ads esté bien hecha o sea que si ustedes quieren obtener formularios que esté bien hecha la medición cuando un usuario completa un formulario y esa información va a Google Ads para poder optimizar y tomar decisiones al respecto pero eso ya es un tema más avanzado mira solo para aclarar a Claudia Milibosky dice no me queda claro qué es una estrategia de pujas si le podemos así decir obvio obvio para explicarlo como para aquellos que no hayan conocido o no hayan ingresado a Google Ads Google Ads es una plataforma publicitaria de nuevo en la cual uno define un presupuesto entonces funciona con un sistema de subastas general ¿no? entonces yo de pronto mi anuncio va a aparecer por una búsqueda y estoy dispuesto a pagar un X monto por recibir ese click entonces de alguna forma una estrategia de puja una de las cosas que hace es administrar el presupuesto o administrar cómo yo voy a participar de la subasta en función del objetivo que yo tengo si mi objetivo por ejemplo es mostrar un anuncio de búsqueda que tenga unas altas probabilidades de generar una venta la estrategia de puja va a ser como el motor como el cerebro de mi campaña publicitaria que muchas veces incluye un aprendizaje automático que me va a ayudar a que mi presupuesto sea administrado de la manera más eficiente posible de acuerdo a el objetivo comercial que yo le indique a la campaña yo le indico a mi campaña por ejemplo quiero tener un retorno determinado eso significa que por cada peso que yo invierto en la campaña quiero que la campaña me genere una devolución de 6 por ejemplo entonces la estrategia de puja se va a encargar de lograr eso hay un montón de estrategia de puja y es básicamente como un motor en el cual yo le pido a la campaña un objetivo y la campaña hace lo posible y optimiza dentro de mi presupuesto para que yo consiga ese objetivo de la mejor manera posible mira nos hacen otra pregunta ¿hay cobros variables dependiendo de la distancia en donde se instalará un producto si el servicio lo ofrezco a todo el país ¿cómo cobro ese valor adicional? ahí no sé a qué se refiere si se refiere a Google Ads estamos en Google Ads ahora ¿en Google Ads específicamente? es que en realidad ese cobro no se hace a través de Google Ads uno de lo que podría hacer vamos a suponer vamos a suponer que yo tengo envío de un producto y que en función de la distancia del envío el precio es distinto entonces quiero comunicar un precio distinto yo ahí en ese caso lo que trataría de hacer es si estuviera obligado ahí debería hacerse un match con cómo yo ofrezco el producto o la venta que yo hago dependiendo no sé si estás en este espacio te va a costar esto más costos de envío una cosa así o poner por ejemplo segmentarlo geográficamente o sea segmentar geográficamente si tengo el precio en el anuncio que ese anuncio llegue solamente a esa zona o no necesariamente tienen que poner el precio en el anuncio y eso puede estar aclarado en la página web cuando se ingresa pero no es algo digamos que yo honestamente personalmente mi recomendación es no me preocuparía demasiado por eso desde la estrategia de Google Ads eso lo resolvería en la web y mediante Google Ads sí me concentraría en dar el mensaje adecuado a la persona que me está buscando y esa parte como más técnica del precio pasa simplemente por la interacción web y no la resolvería tanto desde Google Ads honestamente pero de nuevo es una cuestión personal y es una recomendación súper genérica tomando solo una frase o una pequeña consulta yo lo trataría de resolver directamente desde la interfaz web y en Google Ads me encargaría de la comunicación Mira la última recomendación que nos solicitó Matías también dice ¿Recomienda un grupo de anuncios por publicación o hacer varios grupos de anuncios ¿Cuántos grupos de anuncios recomienda? ¿Así como un estándar puede ser? Buena pregunta sí o sea algo como no un estándar pero unos lineamientos al respecto primero ¿Qué es un grupo de anuncio? Quizás muchas personas no sepan lo que es un grupo de anuncio ¿Ustedes crean una campaña publicitaria dentro de Google Ads? ¿Van a definir esto que les comentaba antes que son como palabras claves que es básicamente como las palabras que el usuario tiene que ingresar en la plataforma en Google Search o en Google.com que el usuario tiene que realizar para que aparezca mi anuncio Ahora ¿Qué anuncio le puede aparecer a esas personas y frente a qué búsquedas va a aparecer ese anuncio se define a nivel de grupo de anuncios? Yo puedo tener voy a hacer voy a dar un ejemplo muy claro yo puedo tener por ejemplo vamos a suponer que vendo equipamiento deportivo entonces vendo pantalones remeras y botines para jugar al fútbol entonces de pronto no quiero tener una campaña para cada elemento porque no voy a invertir tanto presupuesto voy a invertir un pequeño presupuesto que va a estar destinado a llegar a personas que se encuentren en una zona geográfica en particular y que estén buscando cualquiera de estos elementos entonces voy a armar un grupo de anuncio por ejemplo que sea para remeras y va a tener palabras clave remeras deportivas remeras de fútbol remeras para hacer deporte y cuando las personas busquen remeras para hacer deporte yo les voy a mostrar un conjunto de anuncios que se encuentra agrupado en ese grupo de anuncios lo mismo cuando busca pantalones lo mismo cuando busca botines va a estar definido cada grupo de anuncios no hay un número de grupos de anuncios tiene que estar acorde a la estructura web o a los productos que ustedes vendan sí es muy muy importante que dentro de cada grupo de anuncios mantengan sus anuncios actualizados y mi recomendación personal es que por lo menos tengan tres grupos de anuncio de lo que se llaman técnicamente de texto expandido por cada grupo de anuncio estoy hablando específicamente de búsqueda y que además sumen lo que sea un anuncio responsivo es un anuncio que tiene muchas más opciones que un anuncio de texto expandido que va generando aprendizaje de cuáles combinaciones de los textos funcionan mejor pero bueno eso es más avanzado sí les voy a dar esta recomendación de que yo personalmente siempre recomiendo que cada grupo de anuncio tenga por lo menos tres anuncios de texto expandido y un anuncio responsivo pero es una recomendación de nuevo casi de cómo organizar las creatividades y es una recomendación genérica de qué suelo recomendar siempre hay que tener en cuenta que para Google Ads es muy importante el caso puntual y entender las necesidades que hay del otro lado a nivel negocio hay que entender también al cliente y segmentarlo bien mira a propósito de eso al hacer campañas de Google Ads segmentar la campaña a empresas y no personas ¿se puede? qué buena pregunta hay muchas opciones de segmentación hay formas de llegar a personas que digamos llegar a personas que estén buscando servicios de otras empresas digamos como un negocio más B2B no hay una opción predeterminada que mediante esa opción yo esté segmentando solamente a personas que estén en su momento en una empresa trabajando pero si hay muchas segmentaciones por ejemplo yo podría segmentar para llegar a personas mediante anuncios de imagen que hayan estado buscando información o que hayan estado interesados en servicios de SRM por ejemplo o de ERP depende de lo que yo esté ofreciendo ¿no? pero podría estar segmentando o mostrando anuncios a personas que hayan tenido un interés particular sobre ciertos servicios para empresas entonces de esa forma me aseguro de hacer una comunicación y direccionar mi comunicación esa sería una de las estrategias que podríamos tomar direccionar mi comunicación a personas que estén interesadas en buscar servicios para empresas si una persona está buscando servicios para empresas es claramente porque tiene una empresa y tiene ese poder de toma de decisiones mira aquí nos consulta Benjamín ¿qué tipo de respaldo o documento tributario se genera al pagar por una campaña de Google Ads? él tenía entendido que solo se emite un voucher que no permite incluir no lo permite incluir en la contabilidad del negocio ¿es así? ¿existe algún respaldo? yo creo que te lo preguntamos en función de que a veces cuando tenemos que hacer algún tipo de programa o de postulación o algo necesitamos esos documentos y también hay un ingreso honestamente no lo sé porque el equipo de soporte digamos de Google Ads es específicamente el que se dedica a resolver las cuestiones que están asociadas a la facturación estoy buscando un artículo para darles que les puede servir al respecto pero honestamente como no lo sé porque trabajo específicamente como bajo una bajo una modalidad preponderante por así decirlo y la mayoría de las empresas con las que trabajo ya lo tienen resuelto en la página de soporte que nos enviaste podemos contactarnos al soporte y consultar eso directamente no les voy a dar otra página que es esta esa página en esa página tienen las diferentes formas de pago que tienen a través de Google Ads como cuáles son las diferentes formas que se pueden hacer ya son pagos manuales pagos automáticos o se puede hacer a través por ejemplo de lo que es una línea de crédito hay otra opción que es línea de crédito y ahí básicamente van a elegir el país van a elegir Chile van a ver las formas de pago disponibles y abajo si tienen la opción de necesitas más ayuda ahí te contactás y pueden conversar con soporte sobre cuáles son las opciones de validación disponibles pero de nuevo eso es como una pregunta muy específica de la facturación eso 100% lo resuelve el equipo de soporte se contactan por ese medio si tienen alguna duda con las formas de pago lo pueden ver en ese artículo pero sobre cómo es el tema de la facturación o qué comprobante impositivo les brinda eso directamente lo resuelven con ellos mira nos quedan tres preguntas y les pido a quienes están viendo la charla que al cerrar la charla probablemente no podamos retener las informaciones de la página o los links que ha enviado Ignacio así que les pido que en este ratito nos quedan algo así unos 5 o 6 minutos puedan copiar esta información que le va enviando Ignacio porque después si bien vamos a tener el video disponible para que lo puedan revivir y ver toda la información no está disponible la información que publicamos en los chats así que les pido que en este ratito también los copien dice otra pregunta Google Ads da mayor posicionamiento en el buscador o solo emplea las palabras claves de búsqueda que se proporcionan esa es una pregunta una cosa es los resultados pagos o sea lo que pasa a través de anuncios a través de Google Ads y otra cosa son los resultados orgánicos y son dos cosas completamente distintas así que no no se preocupen por eso mira aquí a propósito dice Matías quien nos pregunta de las recomendaciones dice desde esta semana entiendo que hay una norma chilena que empezó a cobrar impuestos a las plataformas digitales Google debería estar afecta entiendo que si es un impuesto a las plataformas digitales entendería que sí honestamente no lo sé eso lo resuelve directamente el equipo de facturación y de nuevo a la hora de configurar la facturación de la cuenta de Google Ads es bueno que se comuniquen con soporte que lo hagan con ellos y ahí pueden sacarse todas las dudas que tengan en relación a la facturación que son ellos digamos el personal más capacitado para poder resolver cualquier duda en relación a la facturación o cualquier consulta impositiva eso lo van a poder resolver seguro pero no quiero hablar de algo que honestamente no es mi área y no les da para dar una respuesta clara ya mira finalizando nos preguntan ¿qué tipo de campañas están resultando o están dando más efectividad en estos tiempos en Google con respecto al coronavirus y a todos los que estamos sucediendo? ¿hay algunas campañas que tienen mayor efectividad Ignacio? no honestamente depende muchísimo del negocio del anunciante de la vertical de nuevo hay muchas redes hay muchas estrategias se pueden hacer mil mil cosas depende muchísimo de cada situación particular y es un trabajo de anunciante por anunciante empresa por empresa agencia por agencia que es lo que mejor resulta para obtener el mejor resultado posible pero no hay una recomendación general que pueda darles a nivel vamos a optimizar esto de determinada manera porque lo que le funciona muy bien a un negocio puede que no sea tan relevante para otro entonces es un caso que hay que ver caso por caso específicamente Ignacio ya en función del tiempo se nos está se nos está acabando la instancia y va a ser un poquito más corta pero en función de las preguntas y la necesidad de responderlas también y aprovechando aprovechándote de poder sacar el mayor cubo posible palabras finales nos quiere algún consejo ya directo a los emprendedores que están viendo esta charla y que y que se se han interesado en el tema de Google Ads de Google Mi Negocio Mi 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 respuesta a eso es primero que nada agradecimiento muchísimas gracias por haberse conectado y por haber hecho las preguntas que hicieron muchísimas gracias por dedicar el tiempo a poder conocer más herramientas a poder comprender qué otros usos podemos tener o qué herramientas de Google podemos utilizar y una invitación muy fuerte a que investiguen a que investiguen la plataforma de Google para pymes a que entren a la sección de capacitaciones a que sigan como con esa curiosidad que se tiene a la hora de emprender pero a nivel adentrarse en digital que Google está para darles una mano en eso para ayudarlos en eso y vamos a poder ayudarlos en todo lo que sea posible entonces una invitación a que se capaciten que lo vean que lo revisen que se metan que pregunten que a partir de eso van a poder sacar el máximo de jugo posible eso más que nada modo de reflexión final en general todo ese tipo de capacitaciones y información cada producto de Google tiene un centro de soporte que explica muy bien el funcionamiento de cada uno de esos productos en forma gratuita y muchas veces hay un montón de capacitaciones al respecto que son sumamente gratuitas y son sumamente buenas así que esa invitación a alimentar ese espíritu curioso que tenemos muchas veces a la hora de emprender y transferirlo a esta necesidad que hoy en día tenemos que siempre está pero hoy en día se hace quizás más presente de incursión en digital no y además hay un montón de links que nos enviaste que pueden ser tremendamente favorables para buscar información así que ahí buscando que también confíen en las plataformas de soporte que hagan todas las consultas necesarias que si tienen duda es mejor consultar una o dos tres veces 100% es mejor antes de tomar decisiones que pueden sonar un poquito pesurados 100% ya pues Ignacio mira en honor del tiempo te agradecemos muchísimo nuevamente por estar con nosotros en este ciclo de webinar Cercotec ahora estoy seguro que todas las personas que vieron esta charla están contentísimas con la información ya tienen los links ahí así que vayan copiándolo pero desde ya a nombre de Cercotec y de todo el equipo de comunicaciones te damos muchísimas gracias por tu disposición y ganas de participar con nosotros y apoyar a los emprendedores también desde este espacio nuevamente muchísimas gracias a Cercotec por el espacio por la invitación por poder organizarlo y muchísimas gracias a todos los emprendedores y todos aquellos profesionales que trabajan con los emprendedores que se sumaron al webinar y que gentilmente brindaron tanto su tiempo como su atención así que muchísimas gracias den un excelente día y un excelente final de la semana muchas gracias Ignacio y les damos la bienvenida a todos nuestros espectadores recuerden que esta información va a estar disponible estén atentos a nuestros canales de difusión y plataformas sociales para conocer dónde y cuándo revisarla ya pueden ver en el canal de YouTube de Cercotec la otra presentación que hizo Ignacio con nosotros también de este mismo tema así que les damos muchísimas gracias por su atención y los esperamos en un próximo webinar Cercotec ya la próxima semana así que que tengan buena tarde chau chau muchas gracias gracias